El club de patinaje Rollins Bermejas es un club deportivo recreativo que mediante la práctica de esta disciplina busca la integralidad de sus deportistas. Laura Daniela Nieto Acosta contó para enlace a noticias lo que significa este club de patinaje para ella y sus integrantes. Son un proceso recreativo, no solo con niños sino también con adultos. Buscamos mejorar la capacidad física de nuestros niños y las personas que pertenecen al club, pero de igual manera ayudarles a afrontar y transformarlos de manera integral, por ejemplo no solamente en el ámbito físico sino en el psicológico y también en el social para que mejoren sus relaciones interpersonales y tengan ese plus, esa integralidad como seres humanos. Una de las deportistas es Salomé García de 9 años de edad que mencionó lo que más le gusta del club y del patinaje. Me gusta que puedo competir, que aprendo cada día más y que si me esfuerzo cada día más puedo ser una gran patinadora. La también deportista María José Rojas de 8 años nos contó su experiencia en el club y las diferentes actividades que realizan y son un buen complemento para rendir en la pista. Primero vamos con la experiencia, resulta y pasa que a mí me gusta mucho porque la profe a veces nos invita a salir a hacer juegos, nos invita a jugar, nos invita a veces a hacer partidas de patinaje o simplemente correr y todo eso. Y lo que más me gusta es que la profe siempre fue buena maestra y buena profesora de patinaje. Finalmente la instructora Laura Nieto invitó a la comunidad de Barranca Bermeja a participar activamente de esta disciplina con el mencionado club. Los días de entreno con los niños son martes y jueves de 6 a 7 y media de la noche aquí en el patinóromo municipal Raúl Meneses Monsalve y con adultos entrenamos lunes y viernes de 6 y media a 8 de la noche en el parqueadero de las piscinas de Enderba. Con integralidad el club Rollins Bermeja sigue formando niños y adultos en liderazgo deportivo, relaciones sociales y deportivas. Sus días de entrenamiento con niños son los días martes y jueves de 6 a 7 y media de la noche en el patinóromo municipal y con personas adultas lunes y viernes de 6 y media de la noche en el parqueadero de las piscinas de Enderba. ¡Gracias!